Primero que todo es la primera vez que estamos acá, entonces fue una apuesta de sabemos la atracción, vengo hablando desde el año pasado con personas de América Digital y bueno estábamos buscando la cinevia para estar y coincidir con los tiempos, entonces pues es muy importante para nosotros, sabemos que es un evento de mucha atracción en Latinoamérica y queríamos conocerlo un poquito más y realmente hemos tenido una muy buena impresión del evento, nos ha gustado bastante y por eso estamos muy contentos de estar acá.